Muy buenas noches, hermanos en Cristo. Esta misa es ofrecida por los feligreses de nuestra parroquia. Las lecturas de hoy tienen un pensamiento central. Nos dicen que Dios cuida de los suyos y bendice a los que ayudan. Somos injertados a formar parte del cuerpo de Cristo por el bautismo. El Evangelio nos presenta una exigencia que de primera instancia es paradójico. Presta atención a la palabra de hoy para conocer si también tendrás la recompensa que el Señor te ofrece. Nuestro celebrante es Padre Oscar. Vamos cantando al Señor Él es nuestra alegría Vamos cantando al Señor Él es nuestra alegría La luz del nuevo día Venció la oscuridad Que brille en nuestras almas Que brille en nuestras almas La luz de la verdad Vamos cantando al Señor Él es nuestra alegría Él es nuestra alegría En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre Y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Y con tu Espíritu Queridos hermanos Queridos hermanos Para celebrar dignamente estos sagrados misterios Reconozcamos humildemente nuestros pecados Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamientos, palabras, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Soy pecador Señor Ten piedad Soy pecador Señor Ten piedad Soy pecador Señor Ten piedad Ten piedad Señor de nosotros Soy pecador Cristo Ten piedad Soy pecador Cristo Ten piedad Soy pecador Cristo Ten piedad Ten piedad Cristo de nosotros Gloria 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 al Señor Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra pasa Los hombres que ama Él Ly bien Señor Señor Te bendecimos Señor Te bendecimos Todos te adoramos Gracias por tu amor Gloria Gloria al Señor Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra pasan los hombres que ama a Él Tú solo eres santo Tú solo el Altísimo Con el Espíritu Santo en la gloria, gloria de Dios Gloria, gloria al Señor Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra pasan los hombres que ama a Él Tú eres el Cordero que quitas el pecado Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración Gloria, gloria al Señor Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra pasan los hombres que ama a Él Oremos Señor Dios Que mediante la gracia de la adopción filial Quisiste que fuéramos hijos de la luz Concédenos que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error Sino que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Primera lectura Del segundo libro de los reyes Un día pasaba el liceo por la ciudad de Sunem Y una mujer distinguida lo invitó con insistencia a comer en su casa Desde entonces siempre que el liceo pasaba por ahí Iba a comer a su casa Entonces siempre una ocasión Ella le dijo a su marido Yo sé que este hombre Que con tanta frecuencia nos visita Es un hombre de Dios Vamos a construirle en los altos Una pequeña habitación Le pondremos ahí una cama Una mesa Una silla Y una lámpara Para que se quede ahí Cuando venga a visitarnos Así se hizo Y cuando el liceo regresó a Sunem Subió a la habitación Y se recostó en la cama Entonces le dijo a su criado ¿Qué podemos hacer por esta mujer? El criado le dijo Mira No tiene hijos Y su marido ya es un anciano Entonces dijo el liceo Llámala El criado la llamó Y ella al llegar Se detuvo en la puerta El liceo le dijo El año que viene Por estas mismas fechas Tendrás un hijo en tus brazos Palabra de Dios Cantaré eternamente La misericordia del Señor Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor Y daré a conocer que su fidelidad es eterna Pues el Señor ha dicho Mi amor es para siempre Y mi lealtad más firme que los cielos Cantaré eternamente La misericordia del Señor Señor ¡Feliz! Feliz el pueblo que te alaba Y que a tu luz camina Que en tu nombre se alegra a todas horas Y al que llena de orgullo tu justicia Cantaré eternamente La misericordia del Señor Feliz porque eres tú su honor y fuerza Y exalta a tu favor nuestro poder Feliz porque el Señor es nuestro escudo Y el Santo de Israel es nuestro Rey Cantaré eternamente La misericordia del Señor Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos Todos los que hemos sido incorporados a Cristo Jesús Por medio del bautismo Hemos sido incorporados a su muerte En efecto Por el bautismo Fui los sepultamos En su muerte Para que así como Cristo resucitó De entre los muertos Por la gloria del Padre Así también nosotros Llevemos una vida nueva Por lo tanto Si hemos muerto con Cristo Estamos seguros De que también viviremos con Él Pues sabemos que Cristo Una vez resucitado De entre los muertos Ya nunca morirá La muerte ya no tiene dominio sobre Él Porque al morir Murió al pecado de una vez Para siempre Y al resucitar Vive ahora para Dios Lo mismo ustedes Considérense muertos al pecado Y vivos para Dios En Cristo Jesús Señor nuestro Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios ¡Aleluya! 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 Ustedes son linaje escogido, sacerdocio real, nación consagrada a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles, El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida, la perderá. Y el que la pierda por mí, la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta, por ser profeta, recibirá recompensa del profeta. El que recibe a un justo, por ser justo, recibirá recompensa del justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulo miño. Yo les aseguro que no pedirá su recompensa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y queridas hermanas, la palabra de Dios es siempre eficaz. Y nos llena siempre llena de alegría y el gozo. Escucharla más y más y más. El domingo pasado hemos escuchado la palabra de Dios. El Evangelio según San Mateo, capítulo 10. El capítulo 10 del Evangelio según San Mateo, trata de la misión de los apóstoles. Entonces hemos escuchado la palabra de consuelo. Jesús dijo a sus discípulos no tengan miedo. No tengan miedo. Y entonces hoy es como la continuación de este capítulo 10 de San Mateo. Podemos hacer un poco de lectura en la casa para escuchar las instrucciones de Jesús. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, dijo Jesús. Y dijo también, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Hoy, Jesús continúa y nos da sus palabras, palabras de vida. Así que podemos vivir con esas palabras en ese tiempo, sin precedentes. Sigamos siempre con la oración para estar un poco felices en la casa, siempre. Porque sin la oración, sin la palabra de Dios, no tenemos la felicidad verdadera. Jesús hoy dice, quien recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Y quien recibe a ustedes, discípulos, yo les aseguro que no perderá su recompensa. La primera lectura ya hemos escuchado el milagro que el profeta Eliseo hizo para la mujer Tsunamita. Porque recibió a este profeta en nombre de Dios. Entonces, cuando recibimos las personas que Dios nos manda, nos envía, estamos recibiendo a Dios. Entonces, en la iglesia también, si yo respeto cada persona en nombre de Dios, porque habla de Dios, estoy recibiendo no solo a esta persona, pero él, sino él, sino él que lo envía. Entonces, recibir a un sacerdote o un misionero o un ministro es una misión, como una misión también. Recibir, recibir, acoger, no es fácil. Ahora, no es fácil en ese tiempo recibir las personas. Pero Jesús dice, si ustedes reciben, uno que recibe a una persona, un profeta, un sacerdote, un misionero, una monja o un monje o cualquier persona que es ministro de Dios, solo porque es ministro, no por su persona, yo estoy recibiendo a Dios. Entonces, no pierdo mi recompensa. Entonces, si el sacerdote también recibe a las personas, al pueblo de Dios, en nombre de Dios, no pierda su recompensa. Esto, esto es el evangelio. Nosotros todos somos llamados, estamos llamados para recibir a todos como, cada persona como reyes. Entonces, tratar a los demás como, no solo como mi hermano, como Cristo, porque cada uno de nosotros tiene el rostro de Cristo. Entonces, recibir a otra persona con ternura, con dulzura, con amor, es tratar a Dios. Recibo a Dios mismo. Por eso, Jesús dice que no podemos pedir esa recompensa, porque Dios sabe. Hemos escuchado el milagro que hizo el profeta, en el primer libro de los reyes, capítulo 4. Pero antes de eso, ya tenemos un ejemplo, lo que sucedió a Abraham y su esposa, Sara, en Génesis, capítulo 18, cuando recibieron los ángeles mensajeros de Dios. Entonces, recibiendo a los hombres de Dios, no estamos recibiendo a Dios. Y Dios da. No significa que tenemos que dar a Dios para recibir, no. Lo que se dice, do ut des, en la diente, significa si yo doy algo, porque, para que me pueda dar. No, no es esto. No, no se trata de hacer esto como, no, no es mercancía. Es dar, porque Dios no tiene necesidad. Pero nosotros si damos a Dios sin esperar recompensa, Dios ve nuestro corazón y nos bendice con su don. Esto es lo que sucedió. Abraham y Sara, porque han recibido los ángeles. Sí, dar sin esperar recompensa, pero el Señor bendice. Recibimos la bendición de Dios cuando damos a profeta, sacerdote, misionero, pobre, no solo sacerdote o iglesia, no, pero incluye también dar a la iglesia, como donación que se hace a la iglesia, no porque estamos esperando recompensa, pero el Señor bendice. Muchas veces se ve que la persona como ustedes, personas simples que dan, no piensan, no piensan en recibir algo, pero el Señor dice la carta a los hebreos, que Dios no es injusto, que Él ve lo que damos, ve nuestro corazón, por eso que nos recompensa, porque no es injusto Dios. La carta a los hebreos, capítulo 6, versículo 10, 10 hasta 12, dice esto, Dios no es injusto, ve lo que hacemos. En la iglesia también los que dan, no se trata de dar solo cosas materiales, los talentos que tenemos, la voz que tenemos, el tiempo que tenemos, energía, lo que tenemos, que podemos dar en los ministerios. Por ejemplo, uno que va a visitar los enfermos también, lo que se hace, el nombre de Dios es algo bueno, entonces el Señor lo ve y recompensa, no se trata de mañana o a las 10, no, no sabemos cuándo, pero el Señor de una manera y de otra recompensa, porque ve que nosotros no estamos buscando nuestro interés, esto es el punto importante, esencial, estamos haciendo sin interés, también nosotros estamos llamados, pero cuando lo hacemos, no como trabajo, como servicio, el Señor da. por eso es fácil ver que las personas que dan al Señor, a veces pueden sufrir, no significa que todo será perfecto, pero cuando llega el momento, el tiempo de Dios siempre es perfecto, Dios da su recompensa. Bien, hemos escuchado también en el Evangelio, una parte, son dos puntos, la primera que, el primero que es, de escogir Cristo, Jesús dice una cosa que parece un poco difícil, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí, ¿qué significa esto? ¿Significa odiar a mi madre? ¿Odiar a mi padre? ¿Odiar a mi hermana o hermano? ¿Qué significa esto? Jesús está diciendo que la vocación de ser cristiano, de ser cristiana, es una llamada radical, esto que a veces requieren cosas que son en conflicto, en mi corazón también, yo mismo tengo dudas, a veces es duro esto, ¿qué puedo hacer? Cuando se presenta el placer, es más fácil escoger lo que me gusta, pero el Señor dice que no, yo debo escoger esto, es difícil, eso es para decir que la vocación de ser cristiano, de ser cristiana siempre requiere cosas radicales, entonces tenemos que escoger siempre elecciones radicales en la vida, cuando dice, por ejemplo, el que ama a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí, el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí, significa que a veces ser cristiano requiere esto, escoger y dar el tiempo a Dios primero, antes de mi familia, dar esta prioridad a Dios, antes de las cosas de la familia, del mundo, las dos familiares es importante, no se trata de no amar a mi hermano, porque soy de Cristo, entonces, no, no, no puedo, no, entonces, es nuestra vocación amar a Dios, amar a nuestros hermanos, porque son hijos de Dios también, bien, quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, o uno de esos pequeños, por ser discípulo mi yo, yo les aseguro que no pede dar su recompensa, esa es la segunda parte, de este evangelio, según San Mateo, ahora concluyo con un cuento, esto, una historia que sucedió verdaderamente, en un país que ahora no puedo decir nombre, pero, la historia es real, una vez, hubo una, una pareja, un esposo con su esposa, que eran ricos, de cosas materiales, materiales, y, pero, desafortunadamente, no tenían, cosa, se puede imaginar, adivinar, no tenían, hijos, no tenían hijos, sí, muchos años, trabajaban en la iglesia, siempre, mañana, el esposo era, un ministro, en la iglesia, la esposa también, ayudaba siempre con, felicidad, pero, sin hijos, pasó muchos años, como, más de 10 años, sin hijos, siguieron todas, instrucciones del médico, entonces, en fin, en final, no, no era claro, por qué, no era claro, y, han decidido de adoptar, un, niño, y cuando, cuando, han tomado esta decisión, un día, un día, van, a lo, orfenalito, sí, se llama así, sí, ¿cómo se llama? Sí, or, penalito, para adoptar, un niño, uno, pero, cuando llegaron allá, han visto, que muchos, niños, sin madre, estaban como, como, 20, han visto la situación, han cambiado de idea, en vez de adoptar uno, han decidido adoptar, dos, así que, han adoptado, dos, niños, y, como, se puede ver, como Dios, hace las cosas, en un año, después, de esta adopción, exactamente, la fecha, en la fecha, que, ellos adoptaron, su esposa, dio a luz, un par, de, hermosos, gemelos, la misma fecha, entonces, es, como Dios, trabaja, para nosotros, a veces, parece que Dios, no me ama, no hace nada, yo, yo estoy, continuando, servir a Dios, pero, él no me ama, a veces, parece, pero, el Señor, siempre, trabaja, trabaja, en, manera, en modos, diferentes, que nosotros, no lo sabemos, como dice, el profeta Isaia, que, el camino de Dios, no es nuestro, entonces, esto es para decir, que Dios, trabaja siempre, y da, recompensa, siempre, puede ser, ya, ahora, puede ser, cuando, quiere, pero, la cosa importante, es como, esto, esta, esta pareja, quería, solo, ayudar, a los niños, sin, madre, y el Señor, dio su corazón, y dio a ellos, la recompensa, mi oración, para todos, es que el Señor, nos pueda, pueda, dar, su recompensa, en todo, que hacemos, en la iglesia, los que sirven, en la iglesia, en la familia, también, los que ayudan, a los demás, que el Señor, nos, ayude, y nos dé, la recompensa, cuando, Él, quiere, que la Virgen María, la Madre de Dios, nos ayude, con sus oraciones, así que, podamos, continuar, en lo que, estamos haciendo, puede ser, con las, obras, palabras, bonitas, acciones, de cada día, que el Señor, nos, dé, su bendición, hoy, mañana, y siempre, amén, 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 de Dios, creo en un solo Dios, Padre, todo, poderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, creo en un solo Señor, Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y que por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de un suspilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y a muertos, y su reino no tendrá fin, creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que por su presencia del Padre y del Hijo, que con el Padre y del Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por todos los profetas, creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica, confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro, amén. Jesús Cristo es el fiel sumo sacerdote, que conoce nuestra debida, con confianza nos acercamos a Él. Señor Jesús, Tú nos llamas a morir al pecado, Señor, ten piedad. Cristo Jesús, Tú perdonas al que cae y se arrepiente, Cristo, ten piedad. Señor Jesús, Tú nos das vida por la sangre de Tu cruz, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria. Rogamos lleno de fe, diciendo que rogamos, o llenos. Te rogamos por Dios. Por todos los cristianos, para que murmuramos al pecado y vivamos por Dios en Jesucristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyeme. Por los gobernantes y legisladores, para que respeten la libertad de religión en todos sus votos y decisiones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyeme. Por todos los que viajan y disfrutan sus vacaciones de verano, para que dejen tiempo para la misa dominical y oración diaria, roguemos al Señor. Te rogamos, óyeme. Por nuestro país, que se prepara para celebrar la independencia, para que demos gracias por todos los servidores de la patria, roguemos al Señor. Te rogamos, óyeme. Por nuestra familia de fieles, hijas e hijos de la luz, para que sigamos la luz brillante de la verdad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyeme. Por todos los que sufren las consecuencias de la pandemia actual, para que Dios Padre, conceda la salud a los enfermos, fortalezca al personal sanitario, consuelo a los familiares y salvación a todas las víctimas que han muerto. roguemos al Señor. Te rogamos, óyeme. Por el don de la unidad, el amor fraternal y la paz estable en nuestra comunidad parroquial y las familias, roguemos al Señor. Te rogamos, óyeme. Por todos aquellos, por los que nos comprometemos a rezar. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyeme. Por todas las intenciones que tenemos en nuestros corazones, especialmente por las intenciones de cada uno de nosotros, te ofrecemos, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Te rogamos, óyeme. Por el descanso eterno de nuestros difuntos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyeme. En el silencio de nuestros corazones, presentamos al Señor otras intenciones. Padre celestial, tú nos llamaste de la oscuridad a tu luz maravillosa. Ayúdanos por tu gracia a tomar nuestra cruz y seguirte todos los días de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Música Entre tus manos Esta mi vida sello Entre tus manos Pongo y me existí Música Hay que morir Para vivir Entre tus manos Pongo y me existí Música Si el grano De trigo no muere Si no muere Solo quedará Pero si muere En abundancia Un fruto eterno Que no morirá Música Música Oren hermanos Amén Amén El Señor El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos Levantado Hacia el Señor Demos Gracias siempre En todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Por Cristo Señor Por Cristo Señor Nuestro Quien por su misterio pascual Realizó la obra Maravillosa De llamarnos De llamarnos De la esclavitud De pecado Y de la muerte Al honor De ser estipe Elegida Sacerdocio Real Nación Consagrada Pueblo de tu propiedad Para que Trasladados Por ti De las tinieblas De tu luz Admirable Proclamemos Ante el mundo Tus maravillas Por eso Con los ángeles Y los arcángeles Con los tronos Y dominaciones Y con todos Cores celestiales Cantamos Sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 Es el Señor Santo 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 Es el Señor Dios Dios Poderoso Del Universo Y en donde están El cielo Y la tierra De su gloria Oh, sana Oh, sana Oh, sana El cielo Oh, sana Oh, sana Oh, sana Oh, sana El cielo Bendito Al que Viene en nombre del Señor Bendito al que Viene en nombre del Señor Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques, por el mismo Espíritu, estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo. Lo pateó y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dando gracias, te bendijo. Y lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Y proclamamos tu resurrección. Hasta que vuelva. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad. Para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gozemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Pedro, San Pablo y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Francisco, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, especialmente José Gregorio Ramos. Donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén, amén, amén. Llenos de alegría por ser Hijo de Dios, Digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdóname esas ofensas, como también nosotros le damos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuvias el reino de todo poder, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Amén. 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 Tenemos la paz, dános la paz, dános la paz. Amén. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad Este es el Código de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Será para sanar Dichosos los invitados a la cena del Señor El Cuerpo de Cristo 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 Por los caminos sedientos de luz Levantando delante es que el sol Hacia los campos que lejos están Muy temprano se va el viñador No se detiene en su caminar No le asusta la sed ni el calor Hay una viña que quiere cuidar Una viña, el viñador Dios es tu amigo, el viñador El que te cuida de solazón Dios es tu amigo, el viñador Dios es tu amigo, el viñador El que te cuida de solazón Dios es tu amigo, el viñador El que te cuida de solazón Il Cuerpo de Cristo Quita del alma las piedras del mar y al hígado sepa mejor, limpia los surcos con todo su afán y los riega con sangre y sudor, dime si puedes hacer algo más por tu viña, el viñador Dios es tu amigo, el viñador el que te cuida de solazón Dios es tu amigo, el viñador el que te pide frutos de amor Dios es tu amigo, el viñador oremos que la víctima divina que te hemos ofrecido y que acabamos de recibir nos vivifique Señor para que unidos a ti con Pepe tu amor demos frutos que permanezcan para siempre por Jesucristo nuestro Señor Buenas noches hermanos los avisos son los siguientes Los que deseen hacer una petición para la misa, de manera que sus intenciones sean anunciadas en el boletín parroquial, deben ir a la oficina parroquial en 7906 Ocean Gateway, ruta 50. Entonces, aquellos que tengan otras intenciones para ser recordadas durante la oración de los fieles en la misa, se les aconseja cordialmente que las escriban a la entrada de la iglesia a más tardar hasta las 7 y 15 de la tarde con la persona encargada. Por ahora, mientras continuamos observando las reglas de seguridad que la diócesis de Wilmington y el estado de Maryland han emitido, no tenemos muchas reuniones. Sin embargo, tendremos una clase de formación para adultos que deseen profundizar en su conocimiento de la doctrina de la iglesia el miércoles primero de julio a las 7 de la tarde. Podríamos estar tratando diferentes temas y haciendo diferentes lecturas juntos en la historia de la iglesia, documentos de la iglesia, etcétera. Todo basado en la Sagrada Escritura. Está abierto a todos los que quieran venir. Les recordamos también que en julio empezaremos las charlas para los bautizos. Pueden contactarse con Isabel o conmigo para las inscripciones. Gracias. Queridos hermanos y hermanas, solo un agradecimiento a todos ustedes que no tienen miedo de venir a la iglesia. La iglesia no es fácil ahora, pero sabemos que no es causada por nosotros. Pero sigamos siempre observando esa distancia como podemos y especialmente con oración porque nada es imposible con la ayuda de Dios. Entonces, cada momento que rezamos en la iglesia, recordamos esto de pedir ayuda de Dios porque Jesús puede hablar, puede decir algo en ese momento. Y como hemos escuchado, los avisos que he recibido a todos ustedes. Quien quiere participar en esta clase de formación miércoles, aquí en la iglesia. Así que tenemos distancia, podemos observar toda la distancia. Será bonito a todos ustedes, especialmente adultos que quieren promulgar su conocimiento de la historia de la iglesia como hemos escuchado. Entonces, invito a todos ustedes que pueden participar miércoles. Y después vemos cuando, la próxima vez, cómo podemos hacerlo. Depende de ustedes si están presentes y si quieren, podemos continuar porque sacerdotes no pueden hacer todo solos, ¿no? Sin el pueblo de Dios no existe la iglesia. Bien, ahora, para las confesiones, antes de la misa, estoy dando como un consejo. Se puede ya llegar a las seis y media, porque yo casi siempre estoy acá para comenzar. Y para terminar, como un cuarto de hora, quince minutos antes de misa, porque esas veces también tienen que prepararse, ¿sí? Espiritualmente. Entonces, y hacemos todo lo que podemos. Bien. De nuevo, gracias a todos ustedes por su presencia, por sus oraciones. Que el Señor nos ayude siempre. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, pueden ir en paz. Feliz noche a todos. 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 María, tú que velas junto a mí Y ves el fuego de mi Jesús María, madre, enséñame a vivir Con ritmo alegre de juventud Ven, señora, nuestra soledad Ven a nuestro corazón A tantas esperanzas que se han muerto A nuestro caminar sin ilusión Ven y danos la alegría Que nace de la fe y del amor El gozo de las almas que confían En medio de los esfuerzos y del dolor María, tú que velas junto a mí Y ves el fuego de mi inquietud Con ritmo alegre, enséñame a vivir Con ritmo alegre de juventud ¡Gracias! Gracias.